Hoy traigo un pupurrí de consejos. Tú sabes que una de las cosas que a mí más pasión me da en la vida. Si tú me preguntas lo que a mí más me fascina hacer, es buscar información valiosa y compartirla. Y yo digo, no wonder, como dicen en inglés, porque es que me gusta tanto subirme a un escenario, estar en la radio, porque esa es la forma de llevar esa información valiosa, comunicar. Cuando yo encuentro así algo que yo digo, wow, cómo quiero que la gente lo sepa. Y eso fue lo que hice. Trae unas cuantas cositas que te van a ayudar a vivir mejor, a negociar mejor, a ser más saludable, a ser más creativo, a traer más dinero. Así que como el dermatólogo, vamos al grano. A tener mejor sexo también. Sexo también. Este hombre siempre, eso es lo único que pide. Bueno, eso rige el mundo. Yo lo dije en algún momento. Ahora, si haces todo esto, claro que sí, vas a tener una vida sexual saludable, porque vas a estar más feliz, más creativo. Lo primero que te voy a decir es esto, que de acuerdo al lado donde duermes tú de la cama, puede definir cuán afortunado eres en la vida. Dime, ¿de qué lado duermes tú? ¿Del izquierdo o del derecho? Yo duermo del lado derecho. Bueno, o sea, si estás mirando la cama de frente, es el izquierdo o el derecho. Ah, mirando la cama de frente. A ver, el izquierdo. Tú duermes, yo también, los tres dormimos en el izquierdo. Ah, qué bueno, pues oye esto. Hicieron un estudio con 3,000 adultos y descubrieron que las personas que duermen en el lado izquierdo de la cama son generalmente personas más alegres. ¡Ah! Y mira, qué casualidad. Tu pareja es amargado. Tu pareja es amargado. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Ok, ok. Ahora un momentito, un momentito. No están tan mal. Escucha lo que sucedió. Con los que duermen en el lado derecho también tienen sus beneficios. Se dice que estas personas del lado derecho ganan más dinero. ¡Ah! Yo voy a cambiar de lado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No lo sé. Bueno, aquí el consejo, mis amigos que están escuchando, es que si están buscando más dinero duermen en la derecha. Si andan buscando andar de buen humor y positivo duermen en la izquierda. Y si está pasmado y duermen en medio. ¡Ah! No, está bajo. No, duerme en el medio. Si quieres un poquito de los dos te pones en el medio. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero entonces no vas a tener pareja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, qué bueno está esto! Muy bien. Derecho, dinero, izquierdo, alegría. Así que ya lo saben. Ok, próximo consejito, próximo consejito que tenemos aquí. Ok, y esto es un excelente tip y consejo que le traigo a las personas que te va a ayudar a conseguir lo que tú quieres de otro. Cuando tú le vas a pedir algo a otra persona, vamos a decir que es que le vas a pedir un aumento de sueldo al jefe. A lo mejor lo que le vas a pedir a una chica es que salga contigo. A lo mejor lo que vas a pedirle es un préstamo a un amigo. Adivine. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo necesito! Adivina cuál es el mejor momento del día para pedirle a otro y que esté dispuesto a decirte que sí. ¿La mañana? No. Yo diría... ¿Qué tú crees? Dejé de comer. ¡Eh! ¡Qué inteligente esta mujer! Eso mismo. Este juez que hayas comido es el momento más indicado para pedirlo. Y sabes que hicieron un estudio con jueces en la corte, ¿verdad? Entonces cuando venían los prisioneros a hacer alguna petición y el juez no había comido, le decía que no a todo el mundo. Sin embargo, cuando venían del rececito de haber comido ya, se daban cuenta que los jueces estaban mucho más dispuestos a decirle que sí. Que los jueces le dan y se tomaron dos vinitos. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos te dejas de comer? ¡Eh! Así que eso quiere decir... ¡Qué raro que tú no fuiste jueza! Yo no. Me faltó una materia. El consejo aquí es que si tú le vas a pedir algo a alguien, no se te ocurra hacerlo si la persona tiene la barriga vacía. Muy bueno. Y más adelante, le voy a traer otros consejos de cuándo es el mejor momento para que tu mente se ponga creativa. ¡Muy bien! Eso lo necesitamos. Estaremos pendientes, eso será en el próximo segmento. Recuerda escuchar a María Marín cada domingo 9 de la noche por 107.5 Amor y adquirir su libro Si soy tan buena porque estoy soltera a través de mariamarin.com en amazon.com y en todas las páginas donde venden el libro. Sí, en todos lados. Y visítenme en Facebook, denme like que ya estoy a punto de llegar a 80.000 seguidores. ¡Wow! Tengo 79.000. ¿Y reales no comprado? No, esos son reales. Reales, reales.